Vamos al final. Ya sabía. Ya sabía. No le cuidó así. 6% 3... Y... Y... ... Y... Y... ... Y... Y Toda la vida equivocado, ignorando a la gente que he amado Por un odio injustificado, corritiéndome desde el pasado Hoy la vida me abandona, la conciencia nunca perdona Y los miedos siempre se asoman Porque me duele tanto amarlo Y no poder gritarlo cargando El peso de los años cantando A un mundo que nos salva Encriptado en las tablas de mi alma Alma en pena que anda perdida entre tanta mierda y tanta calma Calma que no calma, canto en plena un mundo que se nos desarma Y cada día se alarma y la gente se conforma con migajas No creo en la mentira, no creo en la verdad No creo en tu Dios ni en tu autoridad La vida me ha enseñado Que lo bueno y lo malo es parte de lo que han inventado Porque me duele tanto amarlo Y no poder gritarlo cargando El peso de los años cantando A un mundo que nos salvo Encriptado en las tablas de mi alma Calma en pena que anda perdida entre tanta mierda y tanta calma Calma que no calma, canto en plena un mundo que se nos desarma Ya nadie se alarma y la gente se conforma con migajas Migajas amargas ¿Por qué me duele tanto? 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 Oh, 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 oh Porque me duele tanto Porque me duele tanto